8 Disciplinas Todavía por ver Quedan Autos de calle Carrera por demolición Drag, drift, karting Óvalo, rally y resistencia Que rico Así que puede ser cualquier wea ¿Estamos listos? ¿Le damos? A la primera Gira la ruleta A la una, a la dos Hacia las tres sin Al agua, directo Directo, es Un drag Ok, lo que preparé Está haciendo La trampa ¿Cuánto te pasaron ahí? El otro ¿Me dejó con la rueda? Ah, me dejó con la rueda Adelante, un poquito Ahí Digo el tiro que me dejó más adelante Y, Isma La partida ¿Cómo la vas a hacer? Va a ser Un, dos, tres Y partimos al tres Un, dos, tres Ya ¿Cómo va a ser la partida? Un, dos, tres Ya Ya hay que partir Ok Un, dos, tres Ya Hola wea Corre mierda Lo cago Lo esperaba en eso seguro Uy, es una No, espera un carachucho Oh, no A ver, todavía no vio a nadie Se cruzó, se cruzó Se cruzó las líneas medio Eso es perder un pique Eso es perder un pique ¿Qué? 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 Llegó Uuuuh 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 Finísimo Muy justo Ganó el, el, el torrente parece Pero muy justo No ¿Quién iba al lado derecho? ¿Quién iba al lado derecho? ¿Quién iba al lado derecho? ¿Quién va al lado derecho? No, si no Te comió el micrófono Te comió el micrófono Ahí Ya Ahí está Uno Uno Dos Tres Ya Allá, allá Allá Go, 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 go Go, go, go Bien Hasta ahora no se chocaron parece Parece porque no te mire Pero no, no gaché cuando partieron Allá 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 Puta Vire, vire, vire Ooooo Paaaa Ooooo ¿Quién ganó? El 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 Muchacho ¿Cómo se llama? Turbo 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 pero está perfecto ya te moviste de más perfecto está perfecto no sé el tipo más sano que conozco mira, mira, ¿qué haces ahí en el medio? mira, mira, va hasta atrás el azul, el azul del medio va a correr también, ahí, pero no, ah, te fuiste a la mierda ahí, mierda, quieto, quieto, mira, ahí, ahí, al ya, voy a decir 1, 2, 3, ya, en el ya salen todos volando y se van 1, 2, 3, ya ya salen por la línea derecha va ganando ahora lo上 responder el rim no esta en la meta ya no estoy jajajajaja yo las vinio siguiendo el mustang se fue uuuu no, esta agravando, esta agravando, cabro si se derrapa se derrapa bacan este un poquito mas y tamo esperamos un poco ya te espero el 4 y el 37 tamo a ver ya es ahí si pumba aqui estan atras ya al tercer a la tercera acelerada si de mi boca habla ya 3 2 1 ahí lo confundio todo porque le hizo para atras salio todo en reversa pero asi no son los puntitos ahí viene ahí viene no veo a nadie que me va a ganar ahí viene que chula goma torrente primero por dos autos jajajaja oh pasarecho una puta goma por estos lados jajajajaja ya vuelvo a pit pero voy ando aqui al medio ya pero tirate un peak y voy a ir mas menos no aqui vamos para el frente cierto no no quetei 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 la larga la larga hombre ya 3 2 1 ya ah lo cago a mi de nuevo se le quedo derrapando en alto se le quedo derrapando en alto se le quedo derrapando en alto que mono No, que partí un par, porque partí como a superar la carrera de verdad, bro. Ahí pasó, pasó. Y chocó. Sí. Y me pasó el inmaestro, chocado. Y chocó. Espera, ahora vengo yo. Y voló a la puta. Se me salió la mierda. ¿Están listos? Al ya van a partir. Dos, uno, ya. Oh, lo maté. Oh, lo maté. Oh, lo maté. Ah, y mantenerlo derecho se me está yendo para el lado. El que cruza la línea en medio pierde. No, 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 no. No me queda más cambio. No me queda más cambio. Boludo. ¿Cómo venía recuperando? Que hijo de mí. ¿Me dijiste? No te mueves más si tú estás bien, entiendo yo. Ahí? un poquito más ahí ya, quedaste bien perfecto, perfecto, dale estamos listos, esperando tu llamada listos 2, 1, irá oh, pavo oh, pavo, baby medio auto, boludo medio auto, la puta madre ni siquiera, ni siquiera buenísima, buenísima vamos, otra vez, escape la tercera, la vencida pavo, pavo, pavo estás, un toque adelante perfecto, ahí está, perfecto no te muevas ahí, no te muevas ahí yo estoy re atrás ¿por ahí? un poquito más ahí perfecto estamos listos listos ¿están listos? listas 2, 1, ya se fue, se fue se fue se fue indiscutible 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 pero el tiro ahí no te va a ir para allá para correr con el 20 de la línea de meta estoy listo ¿cuál es el...? la misma línea blanca gruesa del otro lado sí, pero le digo el final de la línea vos elegís no, lo mismo a comienzo a la línea como tú quieras sé feliz ¿estás listo? sí señor recuerden que yo no digo al tiro 3, 2, 1 partieron no, no, se fue no, no, no no, no los atacaron pero por un mínimo pasaron super pegados este tipo que terrible creo que ganó el de amarillo yo también creo que me sacó en la segunda si no es que en la tercera me va a poner más adelante me patino mucho el auto me costó mucho seguir derecho entonces tuve que soltar varias veces oh dios que cosa más terrible los nervios de hacer esta yo no me imagino hacer esta en la pierna mi nudo de nervios me bajo ahí una sola pelota de nervios perfecto un toquecito más ahí está más adelante tú más adelante ahí estamos listos estamos listos señor ya el tiro que se me salió la cuestión del loco pero la madre que le parió el referido metiéndole un poco más de su concecha ya está listo ya está listo 3 2 1 ya se me fue para abajo de lo malo parece que parece que parece que no se me cayó ahora ahora yo no para no para no para no para intensísimo interloa ¿quién falta? ¿no? ya hicimos todos sí ya estamos listos ganaste tú Daniel primero segundo torrent no sabemos ustedes dos ¿quién ganó? ganamos uno cada uno concha mi hermana ah no ahí ganaste vos ahí está primero segundo cuarto de cero cuarto de lisma ¿y Juanpa no alcanzó a participar ni una? no oh qué autos locos qué autos buenos ya gracias por participar mañana espero subir el video y nos vemos en la próxima chau